hola qué tal en este vídeo voy a hablar sobre el dinero y el propósito tal como lo explico en mi libro son manantial el por qué voy a tener dinero el por qué tengo que tener dinero ese es el propósito pero ese propósito tiene que estar conectado con el propósito de mi vida no es propósito social no es que yo quiero tener dinero porque todo el mundo tiene un cierto reloj una marca no es que yo quiero tener dinero porque me quiero que quiero comprarme las mejores tenis o zapatillas para que todo el mundo me vea no es eso la esencia del dinero es sentirnos bien pero lo más importante es la conexión con mi propio propósito cuando quieras podemos hablar uno a uno de cuatro al corazón este es tu amigo servidor néstor alfaro bajo bajo